¡Bueno, que se paga! Mi modelo pintado Me lleva un pajarán Quiero que me vean Allá en el vino campo Me lleva un pajarán Me cruje en mis lados Por ti y más sonrisas Pero no voy a cruzar Me leo con el brazo Me pese en la frente Me pese en la cara No quiero que yo No me lo merezco Con lágrimas Resucitamos Cuando me lo merezco Me pese en la cara Ojalá mi con esto Y Dios me perdone Y Dios te ha perdido No guarde un tren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!